Quiero felicitar a todos los que participaron ayer en la consulta ciudadana. Fue realmente muy importante ejemplar lo que se vivió en esta jornada. También mi llamado a que los que no lo hicieron no dejen pasar la oportunidad de participar. La democracia no se agota en elecciones de diputados, de senadores, de presidentes municipales, de diputados locales, de gobernadores, de presidentes de la república. Con la democracia participativa podemos estar constantemente opinando, gobernando, porque la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Hay quienes quieren nada más que exista Kratos sin demos. No quieren que el pueblo participe, que el pueblo opine, que el pueblo decida. La consulta es un buen inicio, porque en marzo del año próximo viene otra consulta. Y van a participar muchos más ciudadanos, lo que se conoce como revocación del mandato. Y esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, en una cultura. Y esto lo vamos a heredar a las nuevas generaciones. Por eso estoy contento por los resultados de la consulta. Además, nunca había participado tanta gente en una consulta, de las que se han registrado históricamente. Independientemente de que si es vinculatoria o no, lo importante es que se echó a andar un proceso democrático para que nadie se sienta intocable, absoluto. Seguramente los que no profesan con autenticidad la democracia como forma de vida, como forma de gobierno y los medios de información al servicio de la antidemocracia, pues van a decir fracaso. ¿Cuándo va a fracasar la democracia? Nunca. Es el mejor sistema de gobierno. Por eso ahora, pues es un triunfo el que 6.474.708 ciudadanos, mujeres y hombres, hayan participado ayer. Aún con todo lo confuso de la pregunta, pues la gente sí se dio cuenta de lo que se trataba. Porque la mayoría votó por el sí, 97 por ciento, por el sí.